Si es. No, no es. Ahí en si ya debe estar. Probando 3, 2, 1, 4, 5, 23. Ya esta. ¿Como es esto? Ah, esta al revés, por qué? Bueno, ya, que va a ser. Bueno, inicio, vale continuar. Por lo menos nos salimos de ahí del diablo y vamos a probar a ganar esta cosa. Bueno, el plan es que todos juegan con uno, ¿no? El plan es que se juegue con uno para... ¿Tantos pisos? Si, era un montón. ¿Me das cuenta? Es que no me acuerdo. Esto era el... Ah, no. Esto sí tenía opción entre dos. Y si se puede hacer, ¿ah? El calendario. Claro. Claro. ¿Y por qué es Smart? ¿Por el juego o Smart? No sé. Es el diablo. ¿Pasa lo que quieras? No. No sé, dijiste algo de... No. Nos saltamos, creo. No sé que no me acuerdo por qué. Este es el... Vamos a probar a ver. No me acuerdo. Ay, me confundo botón. Ahí estoy con ti No No Ah, eso es malo Ah, espérate un poquito así Ah, espérate No hay que encontrar el ángulo No hay que encontrar el ángulo Atacu No Ah, si o si cambio de dimensión Ah, porque soy un jugador No tope mucho la paleta Ah, está ahí un caso ¿Ese caballo? Ah, se queda ahí, el aire John, entonces disparo Claro, puedo agarrarlo en el aire Que puedo hacerlo bien Puedo hacerlo Eso sí es práctico Ay, caracho Debe ser lejos, entonces Caracho Ay, caracho Creo que llegaba en una Bueno, llegó por lo menos No, no, no No, no No, no No Está rebotando Ay, no manzales No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 me confundí, sí. Es la cosuna del botón, no me acuerdo bien. No, no, no. ¿Te podían nerviosa de la plataforma que se movían rápido? ¿Cómo era esto? No, no, no. No, no, no. Bien, ¿no? Hay que matarlo al pata, me he olvidado. Voy a intensificar ahí el ley. Carajo, no se pendeís. Corre, corre. Ay, me cubrití un pollo. Un pollo intenso. Carajo. Era un pollo intenso, ¿verdad? Ay, ya lo había hecho, qué gracia. Ay, Dios. Tienen que pegarme a la pared, no, me llega el ley. Yo no tengo intenso para ganarle. Pero sí podía, la cosa que por mí me resumió la pegada. Ay, qué botón, qué botón. Ya muere ya. Qué botón. ¿Por qué pollo? No sé. Ah, porque humorista como pollo y rey. No, no lo habría. La cae. Qué rayos. Muy rápido el cambio. Esa es la guerra que era su marido como pollo. Me confundí botón. Mejor sal y vuelvo a entrar. Ya, sí, en marro ese. Por la derecha. No, no. ¿Qué, va arriba? No, pensé que tenía otra. Carajo, pensé que me iba a pegar. No, no. ¿Qué, va arriba? Bien, ahora sí. Tú sigas. Ah. Vamos a ver, me voy a subir a las 9 Diciendo Los oros de Michi Falta 1 Todos son viejos Pero en la plaza me pareció raro Porque contamos 9, ¿no? Es otra cosa así como llegar al final Este puede ser No creo, 30 segundos No sé, es que no es ligado No, como fue yo no pasó Ay, no te han saltado a ustedes No han saltado a ustedes Eso se puede pasar, no se puede Ay, que... En la calle no podíamos pasar Era muy largo Carajo Pasamos, ¿no? A ver Ni cagando Ni cagando Hay que ir con pique Para que caiga en diagonal Ese chiste ¿Qué tan abajo tiene que ir? Yo si tiene que ir Casi, si se puede Ay, me adelanté mucho Algo así No hay otro truco, ¿no? Sí, eso para las gallinas Bueno Ni cagando Pone huevos No huele a los pollos No tiene sentido Aguanta tu coche ¿Puedo pegarme acá? Sí, sí ¿Qué decir que puedo pegarme al otro lado también? Pero, ¿cómo llegas al otro lado primero? Nada se puede No, no, no sé cómo hacerlo Esa es, lo único No ha realizado el resto No, eso no es ligado Sí, sí ¿Por qué fue esto? Todo el pollo, pero ¿Qué fue un atajo? No, creo No, ese lo hicimos Esta puede ser Esta también puede ser Cambio de case Vamos a parar esta Esta creo que era Espera Ay, yo, ¿qué? Es que toca la forma de ahorrar movimientos Porque se gasta De acá O sea, al mínimo que no te hace Porque me acuerdo que una faltaba ¿Qué? Acá era Acá creo que lo salto nomás Creo que quiero saltar nomás Ahí se gasta Acá creo que lo salto nomás Ya Ya ¿Qué se puede hacer? Esto es que no se pierde tiempo también Ay, ya la paré Han dicho, ¿qué? es perfecto es perfecto si tiene buena pero en medio no puedo cargar el toque de estar en el piso no puedo estar en mi pegar una pared o algo ahí se me pueden acabar no no ay no la baja no se como me llego eso miércoles miércoles es para que yo pase un mecho a pase un mecho es para que yo pase un mecho es para que yo pase un mecho Ah, pero eso es muy tu control, no se voy a apagar o algo así No, el joystick no hace Para que pienses que yo soy ¿Eso soy? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Ah, entonces es mejor ¡Tingunos! Bien Está abierto la puerta ¿Qué haces? ¿Qué hablas? No sé qué hablas Bienvenida a la tostada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ups! ¿Otros diablos? ¿Me echas jefe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, claro ¡Esto ya no! ¿A suficina? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja! ¿Esto tiene otra cosa? Ah, ya sabía ya Era otro premio el Chacmobile ¿Esto costó mucho? Fue mucho esfuerzo esto Nosotros serán más fáciles ¡Ay! Las mismas son uno, dos, tres Son cinco Sí, son cinco Pues el menú sale ¡Ay! ¡Ay! ¡La minchín! ¡La mataste! ¡Ah! Seguiremos nomás ¿La convertiste en la hilo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me mataste? ¿Te parece? Vamos nomás Ahora la gracia es este... ¿Es plata? ¿Tengo su millón de plata? ¿Por qué? No sé ¿Será por...? Te vas a bajar de verdad Si el juego es justo Nos falta un plazo de corazón Y dos de De calaverita dorada ¿Está dando los huevos morados? ¿Y qué revisa los huevos morados? Ah, la zona por zona Hay uno en el bosque Ah, un polucho también hay Hay que subir otro mapa en algún lugar Acá no hay nada Hay uno en el que no hemos entrado ¿Una zona? Si, mira Ahí Y el trabajo No hemos podido avanzar más, creo ¿A ver? Claro, es eso de las cubas o algo Muy muy, muy hardcore Claro, es un hardcore todo Ya vamos ¿Aca ahí? Ah, estamos acá todavía Vamos con el transportador de nosotros Desde el comienzo Vamos a ir acá A teleno transportador y ver si hay Sí Busca el chivo En peluche ¿Te acuerdas que hay? Sí, me parece Acá no hay No hay nada Ah, no hay ¿Eso es morado? Sí No es rojo Abajo de nosotros No es rojo Ah, sí Sí, es rojo El morado es más brillante Más morado Morado es morado Pero al fin Ya Bajo a la izquierda No, Dios Carajo ¿No necesitamos plata ya? Sí, para No No, ya compramos plata No, la moneda es plateada Sí, pero son los premios Ah, no Está en otro lado La palanca No sé Paso, no me ubico Carajo Claro, por tu culpa va a pagar Claro que sí No toca antes Acá no hay Sí, había Había En nuestra casa era Un sótano Creo que sí 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 Vamos a ir al campo de grave ¿Y cómo se va a ir? En nuestra casa fue Ah, bajando Ah, ¿viste? ¿Vas de arriba? Sí Ah, es sólido Juegando con el trase Ya vamos No, se acabó Ah, ahí está Tiene razón Con un círculo Ah, moneda de plata Nada No hay nada más Nada Ahora sí vamos a ir ¿No? Ese pollo Bajo la frega Y hay una entrada Echa como la hipos Ah Eh, ya vamos a otra piedra Donde está Deja el pollo en paz Ay, me caí Pues, para arriba Pues, ¿no? Ahí le pierde de nuevo Al cabezón Al carne de cabezón No, no No puede ser la pica No puede ser la pica Carajo Ay, me fue el carajo No 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 Ah, sonar las flores A ver Ahí nos moráis ¿Por qué no podíamos entrar? Sí, hay unas cosas En las que no Ah, está allá, pues Acá es Ay, ah, ay, ya De busca del chivo Vamos rápidos No Sí, para que miras Bajo una huevada No, pero eso no me soltaba Al agua, ¿no? Sí Ah, ya, baja Es más cara que podemos volar Y el cofre arriba Que... Ahora podemos llegar Es más alto el chivo Seguro Vamos para arriba Vamos para arriba Estamos cerca No, estamos Ahí a mi Más derecha y arriba Ya Debe ser por esto No, no, no No, 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 no Por supuesto ¿Viste? Ah, los pollos eran ¿Qué pollos? Sí, golpeó pollos Ah, los pollos eran Ah, los pollos eran Ah, los pollos eran ¿Qué? ¿Está bien? Espera, te voy a dar un mapa Ah, hay que bajar por acá De frente ¿Por acá no se puede? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, pero No, por ahí No, por ahí No, por ahí No, por ahí Playa Sí, sí, sí Sí, sí Esta Ah, pero es gracosa Ah, pero es gracosa Ah, acá es Ay, ay, lleno Salud No, 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 no. Último paso de corazón, eh Más bien nos vamos a tener Ahora sí para abajo, para allá Derecha y abajo No se va a dar el pollo, eh Es una comprasa Acá hay otro, acá hay otro Estamos cerca ¿De acá? Está bueno Ah, está ahí, ya lo vi, ya lo vi ¿Cómo? No, no está acá Ah Qué engocito Ah, es un laberinto No, es una callesa, sí Ay, qué feo está ahí ¿Qué pasa por acá? Minimo, eso puedo echar como otro ¿Qué pasa? Bajo Barrio Kart Ah, veíamos a la K Que no hemos llegado por una razón Hay un bicho que no hemos matado por una razón también ¿Por qué hemos estado por acá entonces? Creo Pero está iluminado ya El que viene por arriba entonces Era el niño que no hemos ido Bueno ¿No? Regresaremos Es que acá es la caída normal Ni pollo No Barrio Kart Ah, veis de Mario Kart Ah, no, ya ¿Se podrá regresar? Ah, claro Sí, qué raro Parece que no hay otra forma de acceder Hay que subir Hay que cambiar de este Así mejor Más claro que ¿Y a tuyo? Hay que sentarle esto Uno, dos Uno, dos, tres Ya Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tú fuiste Mira dónde está mi mano Yo he cambiado una vez nomás Mira dónde está mi mano Te lo juro Yo estoy sentándolo Uno, dos, ah Es más fácil Y ahora por dónde Y por acá creo Claro, por acá Por acá no se puede Ah, no se puede regresar Ah Está volvada ¿Y por acá? No, hasta cuadra igual de largo era Ahí está Yo creo Era para Eso A ver A ver Cuidado el vueltón No más Carajo Me puso el vueltón ¿Yo? Yo me voy Fue muy gracioso Acá están negritos ¿Negros? Sí Ay, no ¿Por qué te mueres Y yo regreso? Carajo Ya, ya No, no, no No te vas a hacer el diablo Pues ¿Por qué te vas a hacer el diablo? No entiendo Pero te vas a hacer el diablo Yo soy un apropósito Creo que sí Ya Quédate quédate Tomás Es que no salte el pollo Ni nada ¿Qué me pasa? Es que como no se ve Ay, ay Creo que más fácil Que regreses Y ya pico el gallo Y ver si hay este No, no, no Ver si hay un tipo de piedra O algo O sea, no me arreglos Una piedra Ah, no, ni cada vez Ando a revés Hay Ay, chú, señor Me cuando se van ¿Dónde estamos? Vamos. ¿Está ahí que grabamos? ¿Está ahí? Hay que ir a ver. ¿Está abajo menos? Sí. Espera. Hay que ir bien en camino. Nosotras caímos sin querer. Hay tanto que hay que esperar. De verdad, hay que ir bien porque... Ay, no sé ni miércoles. Hay que tratar de subir nomás. Todo para arriba. O ver solo eso. Tal vez solo eso. Sí, no le dan grabar para hacer un chocomol. Parece que no. Esto para la derecha. No, ahí caímos. Ya caíste. No caigas fuerte. Es que ya... Ya fue. No hay que caer. Por acá. Ah no, no, no estamos. Vamos a la parte de abajo, ¿eh? Eso... Eso si la caída caída. Esto es otra cosa seguro. Ah, es igual, otro caído Es que me va a ir Ah, trabajada de vuelta Estás muerto 20 veces, señora ¿Qué te pones? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Tú te mataste Esta vez no fui yo ¿Qué hiciste? Estamos en el mundo oscuro, boy Ahora sí Mundo oscuro Su culpa Carajo No cambiaste todo Ya estabas muerto Pues tú cambiaste el trato de morir Vamos a seguir A ver si a la izquierda Sí Cabezón Hay que ver esto No, ya veo Pues Venga De frente La primera subida Carajo Ya, ya, ya Ah, no Ay, eso sí fue esta culpa Ya, acá se río Para la derecha No, ya, la derecha Pues esto, lo voy a rachiar. ¿Qué hay aquí? Lucha libre. ¿Está ahí para arriba más cosas? Uh-huh. ¿Está ahí para arriba más cosas? Ah, no se puede bajar, ¿no? ¿Hay un tope? Sí, esto fue. Ah, perdón, Jesús. ¿Qué se me lleva? Hazme un atajo nomás. Bueno, ahí está abierto. Ya hemos estado por acá. Sí. Aquí para abajo. ¿Y esa puerta? No hemos ido ahí, ¿no? Espera, saca más, porque debería ir a otro lado. A ver, abajo, abajo. ¿Yo? Mira, es que tú estás con el menú, yo no. Ah, sí, este... No sé. Yo nunca... No sé ni siquiera dónde está. Ah... Vamos a ir. Me huele a la izquierda. ¿Pero arriba primero? ¿Para la puerta? ¿Para la puerta? Porque hay una puerta huevo abajo. Ah, pero puse eso acá arriba, ¿no? ¿Cómo joraca llegamos ahí? ¿Verdad, no? Está bien arriba. Ah, ya. ¿Si? 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 A ver, te creo Explícame por qué A ver, a mi te da gusto más con algo que salta Adivinando, porque no soy ni mucho ¿Aca? Ah, no llego A ver si llego Se puede llegar al de arriba Creo que así puede ser A ver, llegar al de acá ¡No! ¡Sorri! No Acá está bien Ay, por... Pegarnos esa pared ¿Cómo hiciste? Pongámonos de la mía ¡Carajo! Es un triángulo No se puede cambiar de dirección, bueno Ay, no voy a saltar dos veces ¡Carajo! Ahí está, me ligó Es para el otro lado, ¿te das cuenta? No sé cómo cambio de dirección Creo que con la flecha un poco para la derecha ¿Ves si se puede cambiar de dirección en el aire? El puñera tiene que ser Ay, caramba ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Los niños! Baby, Calacas Clubhouse! ¡Nos dan amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba Calaquita! ¿Qué es eso, no? Es un piso ¿Vamos a hablar? ¿Esa es la puerta? ¡Sí! ¿Y cuál era esto? ¿Esto? ¿Pero el amor qué? Creo que nos sube el intenso ¡Nos curan! No, nos están curando ¿Cómo? ¿Nada más? Yo he terminado, ¿no? Se lo cura Oigan, oigan Este piso se ve raro Sí Qué raro Un trofeo, ¿no? Me parece raro esta zona Bueno, llegamos Ahora Caemos y vamos a la derecha Espera Caemos y vamos a la derecha Espera por el hueco del del pollo Ahí por eso, ¿no? ¿Quién está ahí, pues? ¿Para la derecha? ¿Y lo...? ¿Vamos para todo para la derecha? ¿Para el hueco del pollo? Ya No hemos investigado bien esa zona No sé por qué Para la izquierda, esperamos La izquierda Acá abajo ¿No? ¿Qué? Por eso no tiene... Me confundí feo No tiene sentido ¿Hay alguna forma de llegar allá? Quizás... De repente de abajo se fue con el... El sato chivo Ah, creo que la entrada está... Me refiero a que desde la... Ah, no puede haber... Coméntame, perdón Perdón, perdón No salió el mapa No habíamos entrado, perdón O sea, mapa No... No... Ok... A mí me daré muchas gracias ¿Me atajó? Ya está todo Ven en esa parte ahí No... No es fría Pero es que hay nada más Para limpiar el mapa Porque no hay nada más que ver creo No hay nada No... Lindo, vamos acá Pegados en la esquina de esos archivos No es seguro O sea, de acá ¿Ah? Ahí arriba de eso Bueno, ya está limpio Vamos a la piedra ¿Qué mal es tú? El izquierdo Ok El víscero hueco ¿Y es? ¿Puedo subir? Sí, muelo Ah... A la piedra que... ¿Cómo vamos? ¿Puera abajo o no? Al toque Se fue el láser El que soltaba hace tiempo Casi, casi, casi Está por acá, ¿no? Hasta arriba, arriba Va... Se ve muy ríe solo la calaquita Ah, perdón, sí Ah... ¿Vos qué del chivo del motiro? Sí ¿Vos qué del chivo de motiros? Es que... Cómo estamos acá Ah... Más para abajo Agudo el tulo ¿Y qué gusto de la rueda? Ah, rudo azul ¿Eso nomás? Sí Nomás no vale la pena Era un puro hueco El azul principal ¿Y cómo llegamos al azul? De hecho ¿Patadas? ¿Así? Sí No, no, pero ¿cómo llegamos? Hay que entrar por la puerta ¿Ves? Ah, pero no ¿Ves qué cosa? No, tenemos que engañarse por el brillito de la ronda Ah, ok Ya, ya, tranquila, tranquila ¿Cómo es esto? ¿Hay que bajar? Ah, acá va a pasar Ahí, pinches Andrón atajo ¿Cómo conseguimos el poder? De la patada Ok, está corriendo a nadie Capaz Esta es una nueva Sí, esta es una nueva Capaz De los árboles Copas Copas? Ah, lima Ah, es caída Es una capa de caída De muy chiquitos también Sí Sí Ah, por acá pues Ah, con puñete ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? No sé dónde No sé dónde No hay pared Entonces ¿Cómo todo? Ah, allá 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 Vamos Carajo ¿Cómo sería? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? Ay, ¿cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? Ah, vale Y ahí ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? Ah, sí te voy a parar ahí Eso sería un buen apoyo ¿Qué es? Oh Ah, casi Vamos Carajo Ah, como ¿Cómo se cayó? ¿Qué es? Muy bien Muy bien Qué buen control ¿Estás burlando de mí? Ay, ya me caí Caramba Caramba Se llama Caramba Ah Ah Ay Ay ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 Sí, sí... ¡Ah! Acá es... yo sería saltería, diría la patada salto... me hago un visillo y le hago la patada... Doble salto mejor... vale, por si acaso... doble salto. ¡Caaah! Me confundí... ¿Por qué se me volviendo? ¿Por qué se me volviendo? ¿Y eso que hay que seguir subiendo? Vamos a cambiar de zona para ver la pared ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¡Ah! Venga acá Ahí, ya va Si se cae el gol yo estoy avanzando Ay, no me confundo Esa es más área, pero a ver, también Ya ¡Miercoles! Bueno Maldísima, ¿qué o qué? No Ay Carajo Ay Confundo Acá está otra vez Ya Pero acá no puedes subir arriba, ¿cómo? No cambies nada, se hace invisible la pared O para otro lado, para otra cosa ¿Tú puedes probar? Pero puedo probar hacia arriba si quieres ¿Cómo? No sé, saltando hacia arriba Ya, está bien, vamos a... Ah, no, ¿por qué? Ah, tienes razón, así es A ver, sigue yendo, a ver qué pasa A dónde, no hay a dónde ir Las pudas no brillan Las pudas no brillan Qué raro, ¿segura? No es revalosa esa pared ¿Ves? Tudor Sí, algo es por ahí Vamos, se me liga Carajo Pero hay que cambiar de forma, ¿no? Sí A ver, ¿te ligó a ti? ¿Cómo la haces? Sí, lo hice Pues, a ver, como... Ay, pero me haces a otro lado Sí, ¿no? Vamos, se me liga Ay, 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 cambié de forma ¡Oh, no! ¡Uy, me llegó! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Qué odio! ¿Por qué? Yo morí bien Yo morí bien Yo caí en el piso de arriba Yo caí en el piso de arriba Ay, ay, qué desgracia No me gusta del todo Mira, por qué tenemos más fáciles de Andrus Nos tuvimos cuatro ¿Hace? Sí Ah ¿Qué más está pasando? Mira Ahí va a pasar Carajo, me llegó Sube, sube Miércoles, señor, ¿qué es? Miércoles, señor, ¿qué es? Miércoles, señor, ¿qué es? ¿O no? ¿Cuánto? 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 Uno, dos, tres. No sé por qué me he sacado. No sé por qué me he sacado. No, no, aparte. Hay que robar. Espera, tú eres de conquillo de india. ¿Por qué te dijiste conquillo de india? Está bien. Está normal y... Hay púas. Hay que hacer cambios. ¡Hala, qué pesado! Pero ya no podemos caer más. No podemos caer más ya. Es un checkpoint. Sí. Es un checkpoint. Ya. Ay, me confundí un botón. Ay, miércoles, pendejos. Ay, miércoles, no me liga. ¿Tú no seas fuerte? Ay, quiero saltar. No, no, no. No sé. A ver, acá es la cosa. Ah, yo, yo, yo. ¿Y lo hago primero? Ay, me equivocé. ¿Es grasoso? No, 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 me cambié de... Ay, ya. Me levanté. Pues está bien, pues el último. Ahí sí cambia, ponte negra porque te pegas a la pared, se supone. ¿Qué fue? No lo sostuve. Ay. Ya. Ya. No te puedo saber. Pero no cambió. Es que justo fue cuando tocaste, ya fue muy rápido. Apenas pasas el primero, cambia. Muy rápido. Para arriba, dale. Triángulo y para arriba. Apenas el triángulo. Para arriba, no. Es que... Yo sí es para arriba. Es que hay cubos. Así se ven, ¿no? Ay, así no me hay que pasarlo. Atrás, así las dos, para que se pueda ver bien. Para ver cómo se rima. Con puñete. Casi, casi. Perdón, perdón, perdón. Me había que... Ya. Ay. Sí. Yo te he hecho este juego. Si no fuera fácil. Pásame me echar. Pásame me echar. ¿Estás bien? Ay, de frente y de barriga. Vamos a poder. Para ver si hay cubos. Y es un tope. Ese ritmo. Transformación. Triángulo, transformación. Es... R1, ¿no? Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... Oye, ¿qué te hagas ahí? Ay, ya sé. Espérate, pero voy a intentar algo. Ya. Ay, voy a intentar algo. O sea, correr y cambiar en plena correr. ¿Qué pasa? No puedo hacer ni otro especial. ¿No tengo las dos? Un poco. ¡Ahhhh! Katie, Katie, Katie. Pasa que por primera razón se explotó yo a ver. ¿Por qué no puedo ser mi puñete!? Sí, se puede. Sí, exactamente. ¡Geniu! No podemos saltarlo a veces tampoco A ver, déjame probar Progastar a veces Se puede saltar a veces ¿Y qué es el otro mundo? Es un checkpoint, mira Por afuera no se puede Espero que Supongo, espero que se me bota abajo a mí No sé cómo le dices Un toque ¿A qué hora es que vaya a fondo? No, quería ver porque no ha pasado Igual chorro Me botaste No te he matado Me botaste, el derriba que ha llegado a ver Pero igual puede salir La corte no vive Esa es más tranca, es puñete Tiene que estar rotando con un puñete Ay, te quiero ver Carajo, me confundí Me botaste Carajo Pero el costado es más fácil Salta por el costado Y este El negro Solo el negro No cambies Es igualito al otro lado Ay, casi ¿Qué es el negro? Es que el negro ¿Qué es el negro? Ah Todo tiene púas. Saltar ahí para arriba, corriendo. Doble sal, tu puñeta, lo peor, otra por ahí. Igualito. ¿Eh? Mira lo que causas. ¡Hala, mierda! Yo había llegado. Tenías que hacer tus puñetas. Carajo. Uy, casi me caigo. Ya había llegado. ¿Y a qué llegabas? ¿Otra plataforma? No había. ¿No es donde ya? No, o sea, yo había llegado donde ya. Justo estaba hace un momento. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, la otra pared. Ay, no. Normal, transparente, normal. Espera. Sí, pues yo, sí, pues yo. Yo también quiero llegar, pero... Ahí está tú, si no. Yo. Después de pasar. ¿Cómo que...? Ah, sí, sí. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo...? Eh... Para arriba y saltas y a la otra pared. Ay. Ya, ya. Oh, no me sirvo. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Ah, rebuena ahí. ¡No! Es que siempre, o sea... Tú empiezas cuando yo ni siquiera me he materializado. Y me materializo cuando tú estás volando aquí las pegas. Ay, ya, ya. O sea... No me dejes llegar. Espera. Carajo. ¿Qué quiere que haga ahí? Ay. No. Vale, a ver. La vuelve. ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. Me digo otra forma, me digo... ¡Ay, perro! ¿Qué? No podemos sacar esto. No podemos salir de acá. ¿Cómo se para la corrida? Creo que es como un botón de saltar. ¿Qué? O cuatro con triángulo. No, no se para así. O se puede salir de la santa chula, medio... Así se puede... No, hasta finales. Ahí recién. Espérame ahí. Ah, la mierda. No alcancé. Acancé. Estamos como recontra cargados. No, no, no. ¿Cómo llegué? Perdón. Ay. No, no, no. No, ¿cómo se fue la oscura? No, no sé de caso de las olvides. Chulo, corté. No sé cómo contesté, creo. Padre mío, prueba pues. Si llegas, te liga. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora no me liga? Oye ¿Un triángulo? Toma, sale con esto Vamos ¿Qué lo viste? Pase ¿Aló, Gemma? Sí No ¿Qué quieres? No, comer en la Ya, ya Este No, no hagas nada todavía Pudimos materializar Ah, quieres que prevemos algo ¿Preparamos algo? Cuando acabemos eso Justo, Gemma Sí, no se lo haré No Este es el último No necesitas ganar algo Digo, ¿por qué, tío? Vas a desabardecer, señor ¿Qué maldición? Está ahí como para llegar al otro lado O sea, hacer el mismo dos altos Alá, que pesado es esto Se me está pegando todo No puedo Ah, eso no es un agua Salta normal No, no te aceleres Es que si se fue alguien arriba Pero eso no salta normal No, no, no estoy entendiendo No, no estoy entendiendo Sigo, si me pego a esta pared Y voy Ya Ah, entiendo Me confundí en dos Este es el peor La regresaje Es el peor Tiempo Ah, muy rápido Yo Yo le iba a caer Yo le iba a caer Yo le iba a desesperado Yo le iba a caer Ah, muy rápido Lo hago en mi cuenta Ay, qué gracia este nivel Va a morir ya Se activa ¡Intento! ¿Ah, cómo quería hacer? ¿Cómo lo quieres estar tú? ¿Saltando? ¿O con el poder? El poder es muy rápido el cambio Por eso, pues Mejor es saltando Creo yo Ah, te voy a intentar Intento con el poder Sí, creo que O sea, mandas el poder Y ya te cambias Pero por el otro lado A ver ¿No, muy rápido es? Sí, a mí me parece rápido Hay que quedarte pegada Yo voy a intentar Para agarrar el ritmo Entonces tú quédate pegada Por favor Intento Eso, eso, tomo Pero me llamó ahorita Mi celular está Por ahí Miércoles Ah, la miércoles Si no te haría el premio No se... Ah, la miércoles Está que yuca Esto, ay, no Hay que dejarlo en pausa Vamos a hacer la comillana Y vamos a decir Más que no liga Pero si no hay un checkpoint De verdad Responde que si lo pongo en reposo También debe poner reposo No quiero, no quiero No quiero, no quiero A ver, voy a portar el streaming Ok, vas a dejar a la gente en pausa Pausa Imposa ¡Gracias!